¡Nazista! Que ya me cambio, no me de más caña Me pinta más a mí que con España Dicen que he dado toda La eternidad Se encendió la bombilla Te tienes que parar No te quejes pichita Que lo tuyo es un rato na' más Yo quería ser un futbolista O cajero del Cominar Pero siendo un muñequito rojo ¿Dónde voy a curar? Este semáforo tan vacilón Obvio de corvos en segunda ocasión Si la zapata aquí quiere cruzar la avenida Yo me pongo colorado cuando me mira Pero si llega a pusecarmele a chante Me pongo el parpadeo pa' que pase cuanto antes Como me pusean y no me dan vacaciones Yo me pongo cuando me sale de loco ¿Dónde está ahí? Cuando Jonathan quiere pasarnos lo enfadamos Nos ponemos en verde y un gorrito americano Si puteo quiere cruzar en dos sequillos Nos ponemos en robo y una plaza de amarillo Como me pusean y no me dan vacaciones Yo me pongo cuando me sale de loco Si viene Shakira con esa danza del vientre Yo me pongo donde ella quiera mi ponerte Pero si ella de pronto empieza a cantarle Me pongo el parpadeo pa' que pase cuanto antes Un mes y otro mes Aquí yo estaré De lunes a domingo Los coches aquí El público allí Y siempre es lo mismo El horario partido Y yo sé que a todo el mundo Pues fíjate yo Que voy a currar cada treinta segundos Una beba en esta que me cambié Una noche loca Yo fui, nació fui, en la cinta se uní Porque soy mazoca Allí le traía si quieres cruzar Por el paso se va Porque yo sabré que tenga los pies Vengao a la acera Y eso se los tienta que da muy bien Pero es un poquito inútil No va a estar parado Por lo que he pegado Es que pela siendo fútil Ya por el chatú Por ser súper gros Y lo suelo con los títes Que lo que he pegado Lo pasa complicado Por el paso de la chenille Que lo digo yo No se acabe son Porque va a ser muy difícil Que tenga los pies Vengao a la acera Vengao a la acera Vengao a la acera La otra Perdón Me venía arriba Cuando pasa una gallina Con la gloria de mi madre Me pongo verde Me pongo verde Me pongo verde Me pongo verde con sus bandales A mí me pasa al revés Cuando pasa por mi lado Me quedo quieto Me quedo quieto Me quedo quieto Y me nudo colorado El amor es como una señal Por ejemplo Esa curva Esa curva Esos regazos Ten precaución Porque en tu camino Se cruzan niños Esa línea Esa barrera Y eso va a ser en tu carretera Respeta a todo el que quiera Ser libre y cambiarse de acera Respeta a quien anda a tu mera Y todo te irá Y todo te irá sobre ruedas Lleno de delumbre en las luces Y recarga tu batería A uno pa'lante Llevando el volante Por su tro Día a día Día a día Cuando acá digo yo Que me gusta a mí moverme Por esa plaza Por esa plaza Por esa plaza Por esa plaza De la cruz verde A mí me pasa al revés Y me quedo paralizado En el teatro En el teatro En el teatro De ladrillos colorados Rojo de la pasión de Saddam Que ilumina vuestros calabales Y aunque rojo Me ponga en verdad En la carta A mí no hay que me pare De la esperanza Para cambiar Que solo exista gente Para si hay un muñeco rojo Delante Ese rojo de tu cangreso Como el dios momo Como el dios momo y como la llama De tu juanillo Ese verde Tan furbolero Que sale sin mezcla El azul con el azul con el amarillo Rojo y verde Como nosotros Como un duende Como un duende Más bonita Que ver tu carita con toco Lo lente Venido Hasta la jaula Y después de algunos años Según dicen Ha logrado arrepentirse Y ha aprendido El abogado Presidente todo día No es lo mismo Que presidiarlo Él compartió su celda Con un camerún Eduro 92 Era tan limpio Que siempre venía El suelo lleno De pastillas De la voz Ya no presume De trofeo El fútbol No le interesa Pero ya le cabrán Otra dos supercopas La copa Reina de la vuelta Una bella Medusa en verde Y una moto De telepista Se paró Haciendo me caso Y me bajé Pa' darle un abrazo Desde que Chiquete Te ha confesado Que trabaja De rey mago Yo estoy Que no cojo el sueño Que en casa Mi botella Me ha puesto al arma Por si el otro Es el cigala Y el negro Es el marimpeño Mi niño Que lo traumatiza Y estoy Cuando velo Fiburito Vive con el miedo Siempre De que le den Por decir No soy pepa Pique Soy chiquete Le falto Solamente Así que Tete Si yo No soy gapa La barba De besión Es mentira Y barra Tampoco Es negro De verdad Pero nos Demostro Que es malo Cuando fue Lanzando huevo Porque lanzó un Tres en raya Agobió la cara Y aquello Nunca cayó En el suelo Una vez Hay que mirar Hay que mirar a los dos lados Antes de cruzar el paso Cebra Muy bien hecho Oriol Junqueras No nos enfeitáis la señal de velocidad Ni llevando la rueda Pincha Tú también Poner despacito Si Si Meté en la quinta Con una facilidad Aunque alguna Os puedo Perdonar Tres A tu suera Esperando el autobús Y al lado Muchachos Te la encuentras Tú Solo de pensarlo Se acelera El coche Lo sé Ya estás Acelerando Más de lo normal Un tsunami Gordo Vas a provocar Y aunque en el sofá Tú duermas Esa noche Despacito Tú por los cojones Pasa despacito Hundida en el agua Como el babosito Y le tira Un flotador De patitos Yo no entiendo De verdad Que en Semana Santa Tenga que currar Todo ha visto A un gapat Alguna vez Diciendo Ya están verdes El semáforo Así a lo ponen Y aquí estoy yo Viendo pasar Treinta y seis mil Millones de penitentes O más Pa' que al final Pasen de mí Y explote ya Le digo a la cruz Venía Que yo con tu cofra Vía No podéis Venir pa' acá Ahora pasan los platones No cojárme los cojones Y te viene el capa atrás Con cuarenta carga Ahora hay poco Si fuera un platón El reloj no es mi llora Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Abro Llega a las dos El colegio ya se ha acabado El paso cebra ha fretado Y los niños pasan Mil bocinas suenan a mi alrededor Que difícil es decir esto Y ni tú ni nadie Nadie puede cambiarme Cuando al paso cebra llega una mama Con uno leye y te marca más que me sepa A ver lo de nadie Nadie tiene matices Hola que tal Que bellezo Viquera, teofila, Martínez Dije yo No pares, sigue, sigue Me acuerdo cuando nos destinaron Y estuvimos en un semáforo del carnaval de Cádiz Y llegaron hasta el paso cebra Unos cuatro chavalitos disfrazados de teleta De repente el teleta a mi rojo Iba mirando su móvil Y se dijo ni acusar Pero un tartamudo que pasaba Con su coche le pitaba Y le pitaba sin parar Pi, pa, 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 la, po Pa, 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 la, po 4 de la tarde de un 2 de agosto en la Macarena El sol me pega como si fuese el toro de la vega 56 grados marca el termómetro y yo estoy acojonadito Porque con mi propio sudor voy a jugarme en este cuadradito Hay que caloas en verano, toda la gente grita Con el aire acondicionado y un pingüino en la salita Y no quiero ponerme borde, pero que os costará señores Cuando llegue el veranito ¡Ponerme un bordo, cabrones! Hace 10 años y un día que vivo con él Hace 10 años y un día que no lo puedo vivir Y aunque la gente no entienda por qué me meto tanto con él Conta solo dos palabras o demuestro lo tonto que es ¿Quién es? Quiero un paseo, ¿eh? Sin mí no eres nadie Y serías como un flotador sin su aire ¡Barejo! ¡Barejao! Sin mí serías como el marco sin Andy O el lucas sin o no ¡Taliao! Ya no te quedes más No seas aborío Al menos tú conmigo tienes siempre Y el guapo su grío No, no No somos ni burdeo ni turquesa Ni somos verde agua carmesino ¡Barejo! Que los dos somos rojo y verde a secas Aunque a veces con el whisky del Lee Nos ponemos morados aquí Hay una foto que no sé si la recuerdan Que los visten en un paso de cebra O mi padre estaba en el semáforo de aquí Y el porra acabó de esos muchachos hasta aquí Y se puso verde pa' que ellos pasaran Y se hicieron fotos para la portada Pasaron los lenos a carne y guiñón Y en el paso cebra Ringo se quedó Y al ver que no andaba mi padre gritó Que Ringo no pare, no pare, no Que Ringo no pare Solo queda que te pares tu casita Ya solo queda que se pare aquí tu gente Ya solo queda despedirme Antes que el semáforo se ponga en verde Ahora detente y esta será mi casita Que en este tiempo juro que no voy a cambiar Me quedo en rojo para que no pase el tiempo Para tenerte aquí cerca y no dejarte cruzar Para poder soñar Que cobra vida este muñeco y que en carnaval Me escaparé de mi semáforo para cantar Si tú me dejas un huequecito en tu acera Para poderme parar Y tú que estás ahí Yo espero que me pongan verde Para acercarte a mí Que se me suben los colores Y te veo reír Y brillo con más fuerza Si no para te moví Que ya me mancho Que se acaba Ya te va a ocurrir Permíteme que carayito yo que para aquí Porque no quieras ni mirarme Y no canse de ti Que me eludido cuando pucho tu cara Tachí Gaby ahora detente Gaby quédate a mi lado Si quieres me pones verde Pero hoy me has osloado Pero hoy me has osloado